Pero no te vayas por ver Pero no te vayas por ver Dime cómo hacemos, si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer, di qué vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas por ver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un canso que quieres volver Pero no te vayas por ver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas por ver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un canso que quieres volver Pero no te vayas por ver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya que es pegadito en la pared Sexo y alcohol, lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol, lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas por ver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un canso que quieres volver Pero no te vayas por ver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya que es pegadito en la pared Bote ya mi fomenteo, bote ya mi fomenteo 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 Dime cómo hacernos Si tú me deseo yo a ti también Pero te quiero comer ¡Suscríbete al canal!